hola amigos de monascox saludos donde quiera que se encuentren en esta ocasión les traigo esta moneda de 5 pesos del bicentenario de la independencia de pedro moreno del año 2009 ese mismo año de este diseño se acuñaron 7 millones de monedas 5.000 de las llamadas espejo número de krause 910 aleación al centro bronce aluminio anillo de acero inoxidable canto liso forma circular peso 7.07 gramos diámetro 25.5 milímetros grosor 1.9 milímetros estamos viendo su anverso como figura central el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal de las llamadas águilas con relieve en la parte de arriba eeuu mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo su borde vamos a ver su reverso como motivo principal pedro moreno en la parte de arriba bicentenario de la independencia en la parte baja méxico 2010 lado izquierdo lado derecho sus puntos en el núcleo al costado izquierdo su valor facial con el numeral 5 y su símbolo de pesos al costado derecho su seca o m casa de moneda de méxico y el año de acuñación 2009 abajo del busto pedro moreno así es amigos con esta moneda valor monetario 5 pesos en el cambio 10 pesos poco circulada y 40 pesos nueva suscríbete a mi canal gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo nos vemos 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 los